Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Vamos Alberto! ¡Vamos Alberto! ¡El hombre de la trúa! ¡Vamos Alberto! Para Orlando Valerio Escucha Fin, 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 fin Para los goces tibestres y las señoras del milorda Ahí, 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 ahí Y un saludo para Oye Eurelia Burgos y Don Gerardo Ávila Ahí, ahí, ahí Oye Nelson Martínez Bailando y gozando, bailando y gozando, bailando y gozando ¡El barbirca! ¡El barbirca! ¡Fontos bellayitas! Contré el cariño de Learillo a女 Rolling ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí, señor! Estoy a la banda de estar ya subiendo por aquí Haciendo la entrada pues a la plaza de armas de este hermoso Vallecito de macate ¡Gracias! 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 Ay, todos muchachos que viven banda. Siguen acudiendo el público, siguen acudiendo la Familia Vásquez acerca de recibimiento de la banda que viene de la familia Otozco. La banda La Lira Otozcana, donde estarán llegando esta noche esta fiesta religiosa honor a Santo Corilio, ¿Qué me lo trae la familia de La Cruz? Están diciendo a la población con la entrada y la bendiga alegría. ¡Gracias por ver el video!